Esta camisa la compré el jueves porque a partir de ahora encontrarás moda increíble con ahorro todos los días en tu éxito. Hola amigos de Bravísimo, mi nombre es Daniela Riaña, actualmente soy la editora de moda de Fashion TV Colombia y soy blogger de moda. Hoy les vengo a contar un poco de la tendencia masculina en el que se impone como en el closet femenino. Esta tendencia la van a ver totalmente en este segundo trimestre del año, así que veamos de qué se trata. Esa tendencia se crea en los años 20 cuando mujeres como Chanel deciden adaptar las prendas masculinas a todas sus necesidades. Es por eso que pueden encontrar en todos los closet de las mujeres pantalones, camisas, blazers, chaquetas que se adueñan totalmente de nuestros looks y definitivamente a eso nos encanta. Para lograr esta tendencia y un buen look las camisas son parte fundamental de todo esto, así que podemos personalizarlas con un toque femenino y todo esto se puede lograr con variaciones de cuellos, telas con caída, transparencias y por qué no algo de estampados como las rayas o los colores básicos. Otra prenda básica es el pantalón, los hay de variados colores y muchos estilos. Entre ellos tenemos el entubado que es prenda clásica en el siglo XXI, también tenemos los boyfriend que son los que le robamos a nuestros novios porque nos encantan como se nos ven. Y por último los tiro alto que son también una tendencia como de los ochentas, algo de las bandas de rock, así que son perfectos para esta tendencia. Y no puedo dejar por fuera el botapitillo que se impuso en el siglo XXI con mucha fuerza, así que ese es un básico que tenemos que tener en nuestro closet. En cuanto a telas podemos hablar de denim, claramente, de drill, de lino y por qué no de algo de algodón. Y las faldas, aunque son casi 100% femeninas, no se pueden quedar por fuera porque muchas de ellas por sus líneas entran a ser un toque masculinas. Así que entre ellas tenemos el tipo lápiz, que es perfecto para un día profesional pero también para una noche de fiesta. Este tipo de faldas se pueden llevar con un blazer o unos cardigans que las harán lucir más atractivas y originales. ¿Ahora puedo ir al éxito el día que sea y encontrar precios increíbles? Sí, voy a comprar el abrigo que tanto quería porque a partir de ahora encontrarás moda increíble con ahorro todos los días. Éxito para servir. Y aunque ustedes no lo creen, los vestidos también hacen parte de esa tendencia, sobre todo los de corte recto como los vestidos camiseros. Y definitivamente los colores que mandan en esa tendencia masculina para mujeres son el blanco y el negro. Como en todos los looks, los zapatos son parte fundamental. Así que para esa tendencia les recomendamos algunos mocacines, conos y sin cordones y por qué no combinaciones de cuero que las harán lucir más elegantes. Y para despedirme, les cuento que esa tendencia es para mujeres un poco más arriesgadas, así que para los que no lo son tanto, les invito a que se atrevan a experimentar. Este vestido lo compré el sábado porque a partir de ahora todos los días encontrarás moda increíble con ahorro todos los días en tu éxito. Gracias por ver el video.